Estimada y querida audiencia, con el objeto de seguir agradándolos, el equipo del dorado investigador y farándula del pasado se sienten muy orgullosos de presentarles un nuevo canal, de nombre Maligno Investigador, donde podrán disfrutar de espeluznantes investigaciones que tienen que ver con el mundo del terror, el suspenso y el ámbito de lo paranormal. Al finalizar este video me permitiré compartirles el enlace del canal, espero que sea de su agrado, sin más, comenzamos. Hoy dedicaremos este espacio para platicarles un poco sobre la vida y obra de una de las actrices productoras y directoras que participó activamente en la televisión mexicana. Se afirma que su talento la llevó a crear una técnica única en la televisión, la cual consistía entre otras cosas en motivar la improvisación en los diálogos. En lo que respecta a su vida personal, se sabe que tenía una orientación sexual distinta, situación que la llevó a entablar algunos romances con bellas actrices como Regina Torné, Maricruz Olivier, Sonia Furió, entre otras. Pero quien marca un antes y un después en su corazón fue la primera actriz Carmen Montero, la cual llevaría a que la relación terminara en tragedia. Antes de comenzar, los invito a que se suscriban. Sin más, comenzamos. Elizabeth Ann Sheridan, mejor conocida como Beatriz Sheridan, nace un 25 de junio de 1934 en la Ciudad de México. Perteneció a una clase social acomodada. Se sabe que su madre era de origen británica. Tuvo en total ocho hermanos. Desde pequeña mostró tener una inteligencia destacada, situación que la llevó a estudiar filosofía y letras en la Universidad de Missouri. Se sabe que se graduó con honores. Poco tiempo después, tomó la decisión de estudiar arte dramático en la Academia de C. Kizan, el cual la consideró una de sus alumnas más destacadas, pues en algún momento lo ayudó para pulir algunos programas de estudio. A finales de la década de los 50, la joven Beatriz debutaría en teatro, donde se convierte en una actriz protagónica de manera pronta. Personas cercanas a esta afirmaron que siempre le gustó innovar y mejorar algunas técnicas de interpretación, por lo que en ocasiones se la pasaba horas en el escenario. Ya para la década de los 60, Beatriz toma la decisión de participar en la pantalla grande, sin embargo, haciendo cine poco comercial, como por ejemplo Las Troyanas 1963, donde trataba de alguna forma de demostrar la existencia de una sociedad con preferencias sexuales distintas. Se afirma que rechazó varios papeles protagónicos por considerar los manos y carentes de contenido. Está considerada como uno de los pilares de la televisión en México, pues aportó mucho trabajo intelectual para que se adaptaran importantes obras literarias. Como mencionamos al principio de este trabajo, modificó algunas formas de interpretación y creó una especie de figura dedicada a la dirección de diálogos dentro de las telenovelas. Beatriz en algún momento entablaría una relación amorosa con Carmen Montejo, la cual después de un tiempo le pidió que vivieran juntas. Se afirma que la relación fue estable por algunos años, incluso la propia Beatriz le pidió a la señora Montejo que se retirara del medio. Más adelante, precisamente Beatriz Sheridan impulsaría la carrera de varias actrices, situación que en algún momento incomodó a Carmen Montejo, pues problemas de celos le impedían ver las cosas claras. Acto seguido, después de una serie de peleas, Beatriz toma la decisión de terminar con la relación, situación que más adelante le generaría una fuerte depresión a la señora Montejo, a grado tal que el alcohol lo tomó como refugio. Como es sabido, en algún momento, estando bajo los efectos del alcohol, se generó un accidente que le desfiguraría el rostro, por lo que tomaría la decisión de retirarse gradualmente del mundo de la farándula. En lo que respecta a Beatriz, se mantuvo activa hasta su muerte, pues un terrible infarto le quitaría la vida un 30 de abril del año 2006. Sus restos descansan en el Panteón Francés, ubicado en la Ciudad de México. Muchas gracias y hasta la próxima.